Colaborando en todo lo que se pueda con esta tarea tan desigual, ¿no? Tan desigual desde el punto de vista de los recursos humanos con lo que es este siniestro que yo no recuerdo en Caramuchita haber tenido un antecedente igual a este. El daño ecológico y ambiental que esto va a producir va a traer sus consecuencias en el tiempo. Esperemos de que no continúe el incendio, que lo podamos controlar, de que no avance sobre otras zonas con muchos pinares, pero hay una cosa de la cual yo estoy absolutamente convencido, la intencionalidad en la provocación del fuego inicial, ¿no? Esto es así. ¿Cuatro días, el cuarto día de fuego? Esto comenzó el viernes a la tarde, se creyó que se había controlado, cambiaron las condiciones meteorológicas, arreció el viento, comenzó el sábado a la mañana nuevamente y bueno, a horas del mediodía se descontroló, creo que ya no queda nada por quemarse, pero en esta zona donde se inició el fuego, ahora se está tratando de controlar para que no cruce el río San Miguel y avance hasta allá acanto y hay una zona alta para el lado de Villa Alpina, donde está la cabeza del fuego, donde se ha puesto el esfuerzo de la mayor cantidad de dotaciones. Yo quiero destacar el esfuerzo de los bomberos voluntarios y de mucha gente que se ha arrimado solidariamente para tratar de colaborar. Ahora esto creo que nos debe llevar a la reflexión de un montón de temas, porque esto era un poco la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Por ahí existe una desaprehensión acerca de cómo se utilizan los recursos naturales y bueno, la naturaleza nos demuestra que muchas veces no hay que desafiarla, sino que hay que armonizar con la naturaleza y poder tratar de no lograr que sucedan cosas como esta, que después las consecuencias las pagan las futuras generaciones. Un despliegue muy importante tanto de la provincia como de la nación, de los bomberos que más de 200 se van renovando cada día, ¿cuánto cuesta todo esto además? Y es difícil mensurar materialmente lo que significa el esfuerzo que pone la provincia, la gente del Plan Nacional de Lucha contra el Fuego. La provincia ha puesto tres helicópteros, cuatro aviones, hombres de la policía, hombres de los cuarteles de los bomberos voluntarios. Hemos tenido la colaboración del Plan Nacional de Lucha contra el Fuego, pero a eso hay que sumarle todos los daños materiales, alambrados, animales, forestación. Bueno, es un desastre importante. Por eso digo que se van a tardar unos cuantos años en que recuperemos todo esto, esta zona tan hermosa del Valle de Caramuchita. Y después las consecuencias, las consecuencias ambientales que genera un incendio de estas características y de esta magnitud. ¿La persona sospechosa está detenida? No conozco en profundidad cómo es el tema. Estuvo actuando el fiscal Carvallo en todos los temas inherentes. Lo que sí yo tengo el convencimiento es que este incendio, 90% es intencional. En un 99,9% es intencional. Yo no creo que haya otro motivo que no sea ese, la mano del hombre. ¿Se trae la visita del gobernador? Está llegando el gobernador, está llegando, los estamos esperando. Después de acá se va a los 100 años de Río Tercero, pero quería, anoche hablé con él y me manifestó de que quería estar presente acá en el lugar, recorrer, hacer una evaluación, junto con la gente que está trabajando de emergencia de la provincia de Córdoba. Está el ministro Paredes que ya ha llegado. Así que bueno, la provincia ha puesto todo el apoyo necesario para tratar de controlar esto.